Aquí estamos haciendo un video Vamos a hacer unas cancioncias Para ver como salen Y a ver Que lo siguen mirando y lo siguen disfrutando Pues son canciones que Quiero sacar Para seguir practicando Y pues seguir avanzando Vamos a ver que salen Y algo por lo sale A ver si la escucha tambien Ok Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vas a ver. Gracias. Sí. ¡Arre! 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 Gracias.